La OCDE en su publicación sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable de México, formula que la apertura de nuestro país al comercio y la inversión han contribuido a crear una mayor conciencia en torno al hecho de que las empresas no sólo deberían respaldar el desarrollo económico, sino también desempeñar un papel en el progreso social y ambiental y adoptar prácticas empresariales responsables. Aunado a que hacer negocios de manera responsable está cada vez más reconocido como un buen negocio que contribuye a crear valor. De acuerdo con la OCDE, las empresas que respetan los principios y estándares de conducta empresarial responsable y ponen en práctica la debida diligencia han estado mejor equipadas para hacer frente a los desafíos causados por la crisis, así como para recuperarse, gracias a su mayor resiliencia y su enfoque centrado en el valor a lo largo del plazo. El desarrollo de un entorno de políticas públicas y regulaciones propició para la conducta empresarial responsable que esté cobrando una importancia cada vez mayor para prosperar en la economía mundial y garantizar el progreso económico, social y ambiental. Dicho entorno, por supuesto, es primordial para que un país sea percibido como confiable y seguro, con el cual se puede comerciar e invertir. Pero fíjense bien en esto, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son recomendaciones gubernamentales dirigidas hacia las empresas sobre cómo actuar de manera responsable y cubren todos los ámbitos de posible responsabilidad empresarial, como los derechos humanos, el empleo, las relaciones laborales, el medio ambiente, la divulgación de información, el soborno, la corrupción, los intereses de los consumidores, la ciencia y la tecnología, la competencia y las cuestiones tributarias. Hasta la fecha, 50 países. Escuchen bien, 38 miembros de la OCDE y 12 economías adicionales, entre los que se incluyen México, que tenemos capítulo, Chile, que tenemos capítulo, Colombia, que tenemos capítulo, Perú, que tenemos capítulo, Argentina, que tenemos capítulo, Brasil, estamos en proceso de tener capítulo, Costa Rica, que tenemos capítulo de World Compliance Association, se han adherido a las líneas de estas directrices, comprometiéndose de este modo a aplicarlas y a fomentar su uso. En su encuesta para empresas sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe del 2020, la OCDE reunió datos sobre las prácticas en esta materia de 111 empresas encuestadas, fíjense qué interesante, que operaban en o con sede en México. La mayoría de los encuestados, 59%, ha adoptado una política escrita sobre uno de los siguientes ámbitos. Política escrita, 59%, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores y divulgación de la información. Y aquí quisiera también comentar que recientemente tuve la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto de la Reforma para el 2020, del paquete económico. Y dentro de lo que estábamos nosotros impulsando y que lo hemos hecho en varias de años, por varios años, ¿no, Moni? Era que se incorporaba dentro de la figura del Código Fiscal de la Federación, pues una serie de directrices en cuanto a estos elementos del debido control o debida diligencia, con la intención de tratar de apoyar que las personas morales, pues tengan una conducta mucho más saludable y puedan identificar ahí de manera clara y precisa qué pueden hacer y aprovechar en este ámbito maravilloso que nos habla de integridad, que nos ayuda a competir de mejor manera. Y pues bueno, este es el dato weekly del día de hoy.